Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticias 12 correspondiente para este mediodía de miércoles primero de septiembre del año 2021. Les saluda Gabriela Solorzano en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viendo nuestra transmisión en vivo y los invitamos a compartirla de inmediato con nuestras informaciones. El volcán Telica esta mañana reportó emanaciones de gases y material volcánico. Según el geólogo Eduardo Mayorga, el volcán está realizando estas emanaciones por la cantidad de agua caída la noche de este martes. El volcán hace estas emanaciones para despejar su conducto de la caldera, lo que sí podrían desarrollarse son deslaves. Hemos revisado el día de hoy la estación sísmica del volcán Telica. Se revisó el monitor de sismo, no tenemos ni un solo evento asociado al volcán Telica. Los eventos más cercanos están cayendo en el volcán San Cristóbal y el noroeste del volcán San Cristóbal. Pero en el volcán Telica no tenemos ni un solo sismo. Revisamos las estaciones sismográficas del volcán Telica y tampoco tenemos evidencias de señales que estén asociadas a explosiones o a premores sísmicos. Revisamos la cámara web del volcán Telica y lamentablemente tenemos imágenes hasta el 31 de julio del presente año. Lo único que podría estar presentando el volcán Telica en este momento y no solo él, sino la mayoría de los volcanes que tiene efectivo, es emanaciones fuertes de gases de color blanco, que es prácticamente vapor de agua. Esto es debido a la inmensa cantidad de agua que cayó el día de ayer casi en todo el territorio nacional. Pues esa agua se logra infiltrar en grandes cantidades hasta la parte caliente del cuerpo que está en el trato y eso provoca una gran evaporación de esa agua infiltrada, o sea, provoca vapor de agua. Lo que la gente podría estar viendo ahorita son columnas muy denses de vapor de agua, columnas de color blanco, pero explosiones o remores sísmicos asociados a instalaciones de gases o cenizas no tenemos señales en ninguna de las estaciones del volcán Telica. Doctor, ¿podría ser sí algún signo de alarma esto del volcán o es una actividad, digamos, normal? No, es totalmente normal, especialmente porque con la gran cantidad de agua que cayó el día de ayer. Lo mismo debe estar experimentando en Masaya o en San Cristóbal. Lo que pasa es que por la mañana los volcanes están cubiertos con bastante nubosidad, pero ya cuando se va calentando la atmósfera, esa nubosidad va desapareciendo y entonces ya uno puede tener una mejor visión. ¿Y hay algún peligro de deslave? De deslave sí puede haber problemas asociados a flujos de ritos de parte de los volcanes, porque ellos tienen ciertas áreas que están cubiertas por materiales sueltos de escoria o de fragmentos líticos. Entonces sí, esos son bastante comunes en el volcán Concepción, son bastante comunes en el volcán San Cristóbal. En esos dos volcanes son bastante comunes los flujos de ritos. Sin duda estaremos pendiente ante cualquier nueva información al respecto. Espere nuestra ampliación en la edición estelar. Continuando con las informaciones, se esperan más lluvias a partir de este mediodía en el territorio nacional. La actividad ciclónica en la zona del Caribe, la presencia de un sistema de baja presión que está avanzando hacia el oeste o hacia el oeste, noroeste de Centroamérica. Al mismo tiempo tenemos la depresión tropical K y tenemos el centro de depresión tropical número 12 que se pronotica el fortalecimiento de una tormenta Larry que podría estar para este día de hoy miércoles. Durante lo que es en la noche, este ha sido el comportamiento de ayer de la onda tropical número 26 que ha estado saliendo del territorio, la onda tropical número 27 del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica, dos ondas tropicales que vienen circulando del Atlántico Central hacia las Antillas Menores, presión tropical K, como también una onda tropical combinada con un sistema de baja presión que tiene una probabilidad de desarrollo bastante potencial para los próximos días. Estos son los comportamientos tanto en el Pacífico como cerca de nuestro territorio que desde el día de ayer generaron lluvia con la salida de la onda tropical número 26. Al mismo tiempo sigue la circulación de la onda tropical número 27 y tenemos el sistema de baja presión que tiene posibilidades de desarrollo. Para el día de hoy, primero de septiembre, tenemos la localización de la onda tropical número 26 del Pacífico Oeste. Unas corrientes del Monzón que están circulando desde el sureste hacia la parte del centro pacífico de Nicaragua, generando nubosidades y posibilidades de lluvia durante el transcurso de en horas del día como también en horas de la tarde y parte de la noche. La onda tropical número 27 sigue su circulación del Caribe Central hacia el Caribe Centroamérica y dos ondas tropicales siguen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores y la depresión tropical K, al noreste del Atlántico. Para el día de mañana, 2 de septiembre, mantenemos que el acercamiento de la onda tropical número 27 y se mantiene siempre la circulación de las corrientes del Monzón en la parte sur de Nicaragua con Costa Rica. La onda tropical número 28 viene circulando desde las Antillas Menores hacia el Caribe Central y una onda tropical localizada en el Atlántico sigue su circulación hacia las Antillas Menores. Sigue avanzando hacia el noreste del Atlántico y tenemos el posible ciclón tropical que se puede formar próximamente con altos porcentajes de desarrollo para en los próximos días. Para el día 3 de septiembre, el viernes, la onda tropical número 27 ha estado ingresando desde el jueves al día viernes. Continúan siempre las circulaciones de las corrientes del Monzón siempre hacia el sur de Costa Rica y Nicaragua. La onda tropical número 28 está localizada desde el Caribe Central hacia el Caribe Centro América. Otra onda tropical llegando a las Antillas Menores que ha ido hacia el noreste del Atlántico y la posibilidad de un ciclón tropical bastante organizado y bastante potencial que viene circulando desde el Atlántico hacia la parte de las Antillas Menores, pero con dirección hacia el noreste. Este es el comportamiento de posibilidades de lluvia a la una de la tarde. Tendremos el ingreso de nubosidades como también de lluvia de la zona del noreste, buscando hacia la zona del Pacífico, cubriendo la parte norte. A las 4 de la tarde tendremos bastante intensidad de lluvia en la zona de Estelí, Matagalpa, Inoteca, la zona del Triángulo Minero. Tendremos el Guaspán en la zona, casi la mayoría del territorio nacional, incluyendo la zona del Pacífico a las 4 de la tarde. Para las 6 de la tarde mantenemos siempre las intensidades de lluvia que podrán estarse generando durante el transcurso de este día como también ahora en la tarde. Y para en horas de la noche mantendremos pues la salida siempre de estas zonas de convenciones que estarán afectándonos el territorio debido a las circulaciones de estas corrientes del monzón que están circulando sobre el sureste de Nicaragua hacia el centro del Pacífico de Nicaragua. Continuando con más informaciones, las fuertes lluvias caídas la noche de este martes provocaron que la madrugada de este miércoles una calle se deteriorara y dos vehículos que se encontraban en el lugar se hundieran junto con ella en el residencial Lomas del Valle. En las imágenes se puede ver como pobladores del residencial se encuentran sorprendidos ante el hallazgo. Según la información proporcionada por usuarios, el hecho ocurrió en el quinto bloque del residencial, cerca de donde ya se había reportado un daño en la carretera semanas anteriores. Lo bueno es que no hay personas heridas ni víctimas que lamentar. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Continuando con más noticias, la Organización Panamericana de la Salud llamó a las naciones a hacer el uso correcto de las vacunas y a mantener la cadena de frío. A medida que el suministro vacunal sigue siendo limitado, los países deben priorizar las dosis para los más vulnerables, como las personas de edad avanzada, los trabajadores o profesionales sanitarios y los que tienen afecciones preexistentes. Hay un número demasiado alto de miembros de estos grupos vulnerables que aún no han sido vacunados e incluso a medida que estas campañas vacunales están llegando a otros que están con un grado de riesgo menor. Entonces, seguimos instando a los países a respetar la ciencia, tanto con el diseño de campañas que protejan a los más vulnerables, como con la aplicación de medidas de salud pública que puedan controlar el contagio. Y finalmente, necesitamos que los países vacunen tan pronto reciban las vacunas. Si bien los países administran las dosis rápidamente, esto es solo el comienzo. A medida que reciben más dosis y también envíos más grandes, los países deben asegurar que los sistemas logísticos puedan absorbar estas dosis y que se garantice la cadena de frío. Y también significa contratar y capacitar a un mayor número de profesionales sanitarios para vacunar y organizar campañas de comunicación de manera que la gente cuente con toda la información que necesita para saber cuándo y dónde vacunarse. La OPS está ayudando también a los países también con todos estos preparativos y estamos trabajando con los países para superar uno de los obstáculos más importantes de las vacunaciones contra la COVID, las jeringas. Sí, las jeringas. El fondo rotatorio de la OPS ha obtenido 80 millones de jeringas este año y estamos trabajando con los países para observar la demanda y asegurarnos de que tengan una cantidad suficiente de jeringas para administrar las vacunas contra la COVID-19. Nuestra meta es proteger a tantas personas como sea posible, tan rápidamente como sea posible con vacunas contra la COVID-19. Para tal fin, debemos trabajar juntos para aumentar a un máximo la incidencia de las vacunaciones contra la COVID y para mejorar marcadamente el acceso. El fondo rotatorio de la OPS ya está combinando la demanda de los países en América Latina y el Caribe a fin de obtener más dosis en los próximos meses y abordar las brechas actuales. También estamos pensando a futuro y estableciendo planes para mejorar de manera marcada la capacidad de fabricación regional de las vacunas. La semana pasada lanzamos una nueva plataforma que convoca a socios en torno a una visión compartida de reforzar la producción vacunal de primera línea en América Latina y el Caribe. Las Américas tienen un legado exitoso de vacunación fundado en la cooperación. Debemos adoptarlo como nuestra salida de esta pandemia. Continuando con las informaciones, según monitoreo realizado por la Organización Panamericana de la Salud, el aumento del COVID-19 en Nicaragua representa el 12% en comparación con las semanas anteriores. Primero, los datos oficiales que tenemos del Ministerio de Salud de Nicaragua nos demuestran que ha habido un incremento de alrededor del 12% cuando comparamos la incidencia entre las últimas dos semanas. Otras fuentes de información que captamos a través de nuestra vigilancia basada en eventos nos dicen que los casos están distribuidos en todos los departamentos y las regiones autónomas. De los 144 municipios en Nicaragua, el 94% se ven afectados. Los departamentos más afectados conocemos que es Managua, Estelí, Matagalpa, Madrid, Chontales y León. Y cuando digo más afectados, es que presentan una mayor incidencia de casos nuevos. Con respecto a las medidas, lo primero que me gustaría decir es que no hay una receta única en términos del resultado que uno puede obtener y el proceso de la toma de decisiones relacionado a las medidas sociales y de salud pública. La base de cualquier proceso que hagamos en toma de decisiones tendría que depender, yo creo que, hay dos factores importantes. Uno, la disponibilidad de datos precisos y la capacidad de analizarlos y contextualizarlos. Y también, dos, la capacidad de lograr un buen equilibrio entre disminuir la transmisión del virus y mantener, para mantener los servicios de salud dentro de su capacidad operativa y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo socioeconómico. Los pasos que se han hecho y han sido efectivos en muchos de nuestros países en la región y que se aplican también en Nicaragua es identificar los casos sospechosos lo antes posible, analizar y aislar todos esos casos, ¿no? A las personas infectadas. Identificar y poner en cuarentena aquellos contactos cercanos de personas infectadas y también, obviamente, hacer los test para aquellos que, en aquellas que desarrollen síntomas, para que también puedan ser aislados y si requieren atención, que tengan atención. Utilizar las máscaras en lugares públicos donde hay transmisión comunitaria y todas aquellas medidas que se han hablado de distanciamiento físico son importantes. Para los trabajadores de salud, el uso continuo de mascarilla médica es fundamental, al igual que para los cuidadores que trabajan en áreas clínicas o durante sus actividades de rutinas, vamos a llamar así. Practicar la higiene de manos frecuente, el distanciamiento físico cuando sea posible, la etiqueta respiratoria, la etiqueta respiratoria es fundamental, evitar los lugares concurridos, los entornos estrechos, en aquellos espacios confinados, cerrados y con poca ventilación, ¿no? Entonces, todos esos son los aspectos que creemos que es fundamental. Con respecto a la parte de vacunas, en Nicaragua se han aplicado 645,733 dosis. De estas, 443,053 ha sido primera dosis, 202,680 segunda dosis. O sea, hay un total de alrededor de 202,000 con dosis completas. Entonces, Nicaragua solo ha recibido una dotación de vacunas por parte del mecanismo COVAX debido a los problemas en el mercado que afectaron la llegada de la vacuna al país. Pero afortunadamente, países como Noruega, España han hecho donaciones de vacuna y el país ha comprado también por medio de acuerdos bilaterales con Rusia, lo que ha permitido continuar la vacunación. Sabemos que este viernes llegan al país 330,770 vacunas de AstraZeneca de las donadas por España. Y también sabemos que parte de las donaciones de España se encuentran, otras dos donaciones de España se encuentran en proceso con 690,000 dosis. Y todavía estaría pendiente por recibir la asignación de la cuarta, quinta y sexta dosis de AstraZeneca, Pfizer y Sinopharm, que sumarían alrededor de 495,870 dosis más para el país. Con más noticias, arriban al país 130,000 vacunas Sputnik V provenientes de Rusia para continuar desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19. A través de medios oficialistas, autoridades del gobierno informaron que este miércoles 1 de septiembre arribaron a Nicaragua 130,000 dosis de vacunas rusas para continuar la lucha contra el COVID-19 en Nicaragua. Según la información, el nuevo lote llegó al país a eso de las 9 y 20 de la mañana y fue recibido por la ministra de Salud Marta Reyes, Laureano Ortega, asesor presidencial, y Alexander Kokolinov, embajador de Rusia en Nicaragua. Este sería el quinto lote que llega a Nicaragua con el fármaco ruso Sputnik V. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Llegó el momento de realizar nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros, somos Noticias 12. Continuando con las informaciones en el reciente comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación contra el proceso de las fundaciones Violeta, Barrio de Chamorro y Funides por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos, también en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo bajo la Ley 1055, Ley de Soberanía. Con relación a la investigación en contra de la fundación, afirman que se presentaron el señor Edios Baldo Madrigal Urbín, en representación del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, quien contestó las preguntas que se le realizaron, firmó el acta y procedió a retirarse. En el comunicado aseguran que las personas que sean citadas para entrevista y no se presenten, se les previene que deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Anunciaron que el día de ayer se presentaron acusaciones en contra de María Fernanda Ernestina Flores Lanza, Miguel Ángel Mendoza Urbina y Miguel de los Ángeles Mora Barberena, por ser presuntos autores del delito de conspiración. En el mismo comunicado aseguran que a partir de ayer se empezaron a realizar visitas de los familiares de las personas detenidas por los procesos ya señalados en el comunicado, en comunicados anteriores, todo de conformidad y en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua y el Código Penal y Procesal Penal, reconociéndole a las personas acusadas el derecho de tener comunicación y visita de parte de sus familiares. Y es que precisamente bajo esta última información, familiares de Juan Sebastián Chamorro lograron constatar que se encuentra en buen estado de salud. A las 6 de la mañana, cuando se fue a dejar el desayuno, nos avisaron que había una visita a las 10 de la mañana. Me presenté 20 minutos antes, había muchos antimotines, policías. A la entrada del área de recepción había una policía tomando videos. Después me subieron al área donde son las reuniones, igual lleno de antimotines. Y cuando entré, pues ya había mi hermano, él estaba sentado en un cuarto. Igual cuando nos vimos y nos abrazamos, la policía tomando el video. Y después nos dejaron solo media hora. Primero la parte física, ¿verdad? Perdido entre 20 y 25 libras. Entonces, sí, pues te choca, pero en general, él siempre ha gozado de buena salud. Gracias a Dios no toma ninguna medicina. Está bien mentalmente, que eso es lo que más me importaba a mí mentalmente y emocionalmente. Aunque las condiciones no son las óptimas, ¿verdad? Después de 87 días de estar sin ver a ningún familiar, pues eso tiene que calar en algo en la parte emocional. Pero lo vi muy fuerte, muy fortalecido y muy bien, bien en lo que se puede. Pensar el maltrato comienza desde que no nos lo dejan ver, ¿verdad? A sus familiares o ni siquiera a sus abogados. Ya van a comenzar los juicios y no sabía que tenía un abogado nuevo. Entonces, desde ahí es una violación a sus derechos humanos. Bueno, el trato, bueno, no hay tortura física, pero sí, pues está en un cuarto que no le apagan la luz las 24 horas al día. De igual manera, lo entrevistan todos los días, desde que entró, una hora al día. Entonces, pues, tal vez la tortura no es física, pero sí tiene que haber algo de sus derechos humanos y emocionales. No sabemos, ya teníamos 87, me imagino que es por las acusaciones y que hemos metido recursos en la corte miles, pues, para que nos lo dejaran ver. Y me imagino que fue por eso, pues, pero en realidad no es ningún regalo para nosotros que nos hayan dejarlo ver, sino más bien que era un derecho que él tenía a ver a un familiar o a su abogado. ¿Consideran ustedes que tiene que ver porque ya hay una acusación de conspiración o porque la corte interpusieron ustedes ante la corte IDH, digamos, una exigencia de que les permitieran una prueba de vida? Mira, la verdad que en estas circunstancias no se sabe nada, ¿verdad? Porque todas las cosas no han sido como deberían de ser. Entonces, todo es una violación de los derechos humanos uno tras otro. Entonces, no tenemos ninguna idea de por qué fue. ¿Les avisaron de que van a poder seguirlo viendo? ¿Algún horario de visita? No, todavía no. Eso es lo que vamos a preguntar de ahora en adelante. Porque siempre hay un horario una vez a la semana a ver si nos van a permitir volver a la vez. ¿Y sobre el proceso legal que ya está impuesto? ¿Les comentaron algo, detalles? Bueno, hay una cosa que es bastante irregular. Mañana nos recibimos una notificación que mañana, el viernes, perdón, empieza el juicio inicial y lo movieron al chipote, que es algo muy irregular y fuera de contexto y de las leyes de Nicaragua. Para finalizar, Juan Sebastián envuelve un mensaje al pueblo de Nicaragua. Que tiene mucha fuerza, que siempre ama a Nicaragua y por eso está ahí, que tengamos fe en Dios y que todos vamos a estar bien. Cambiamos totalmente de tema y es que el Consejo Supremo Electoral publicó en la Gaceta Diario Oficial la lista de candidatos a presidentes, vicepresidentes y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano de cara a los comicios electorales. El Consejo Supremo Electoral publicó este miércoles en la Gaceta Diario Oficial la lista provisional de candidatos a presidente, vicepresidente y diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre. Por el Partido Liberal Constitucionalista están inscritos Walter Eden Espinosa Fernández y Mayra Consuelo Arguello Sandoval para los cargos de presidente y vicepresidente. En el caso de los inscritos para puestos de diputaciones nacionales, la primera que figura en la lista es María Idé Osuna, los actuales diputados Maximino Rodríguez y Miguel Rosales no aparecen en la lista. Por el Frente Sandinista de Liberación Nacional fueron inscritos Daniel Ortega y Rosario Murillo y en la lista de diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano no hubo variaciones. Por el Partido Camino Cristiano Nicaragüense para presidente fue inscrito Guillermo Antonio Osorno Molina y para vicepresidenta Violeta Martínez Zapata. Por Yatama de la Costa Caribe, el actual diputado Brooklyn Rivera es el primero en la lista. Partido Alianza Liberal Nicaragüense inscribió para presidente a Marcelo Montiel y vicepresidenta a Jennifer Espinosa. El Partido Alianza por la República inscribió como presidente a Gerson Gutiérrez Gasparín, Claudia María Romero Cuadra como vicepresidenta. La primera candidata a diputada nacional inscrita por el APRE es Wendy Guido, exdiputada a suplente de Alfredo César por el Partido Conservador, cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo. En el Partido Liberal Independiente, Mauricio Orue está inscrito en el puesto de presidente y Sobeida Rodríguez en el de vicepresidenta. Bayron Jerez, actual diputado por el APRE, ahora aparece como candidato a diputado suplente de Isamara del Carmen Ruiz para el Partido Liberal Independiente. El exfuncionario del gobierno de Arnoldo Alemán ha sido acusado de corrupción y enjuiciado 13 veces en Panamá y Nicaragua. Seis son los partidos y alianzas confirmados que van a participar de estas elecciones 2021. Luisa Centeno, Noticias 12. Gracias, Luisa Centeno, por tu reporte. Continuando con las informaciones, comunitarios denuncian situación de violencia contra indígenas en Bozahuas. Comunitarios de Cahuacumbay denuncian la reciente situación de violencia contra indígenas que fueron atacados por terratenientes. Según el líder comunitario, las autoridades aún no esclarecen la investigación. Estaban trabajando un grupo de 37 personas en un lugar llamado Cahuacumbay. Entonces, llegaron unos armados y atacaron brutalmente a esa gente. Atacaron, no solo atacaron, sino que mataron con armas de fuego y con machete y algunos fueron desgollados y otros con cuchillo. Lo han matado a 15 personas. Y esas 15 personas, solo dos tuvimos que sacar a enterrar en nuestros cementerios. Pero el resto quedaron descompuestos y no pudimos sacar después de cuatro días que fuimos a sacarlo. Entonces, tuvieron que enterrarlo en ese mismo lugar. Denuncian que desde el 2013 los pueblos originarios viven bajo la impunidad. Piden justicia para que se puedan esclarecer los hechos. Bueno, hasta esta altura aún están investigando. Y todavía han mencionado unas informaciones, no exactamente. Pero por eso nosotros venimos de esa pista, de ese territorio. Entonces nosotros estamos dando esa información. Esta no es la primera vez que nos está sucediendo para venir a exponer o venir a hablar en el mundo, en esta sociedad nicaragüense, o hablar a los derechos humanos y llamar al Estado nicaragüense, o llamar al Creador que nos escuche nuestro clamor. El pueblo, el grito del pueblo, el pueblo claman esta situación que nos está sucediendo. No solamente esto, desde 2013, más antes han estado tomando nuestras tierras. Y cuando hablamos, cuando planteamos, cuando acusamos, más bien nos tildan. Nos dicen que nosotros mismos vendemos y venimos a molestarlos. Pero, y si nosotros estamos vendiendo tierras, violando estas normas, ¿por qué no nos pueden aplicar leyes del Estado o leyes, normas que existen? Entonces, esto no solamente nos está pasando ahora. A partir de 2013, el año 2013, mataron dos jóvenes que también, por la defensa de su tierra. Noticias 12, Gabriela Solórzano. Cambiamos de tema y es que Ramir Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, dio a conocer la importancia de la descarbonización, pero para ello se tiene que trabajar desde los diferentes sectores. Ramir Manzanares, del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas, dio a conocer que desarrollar un plan país de descarbonización es muy importante porque indica que ese país que tiene la agenda de atención al cambio climático lo tiene alineado. Y Nicaragua tiene que trabajar como país. Tiene que haber, en primer lugar, consenso país. Eso quiere decir que todos los sectores nos reunimos, ¿verdad? Y trabajamos una sola agenda. Eso quiere decir que tenemos que armonizar nuestra legislación, tenemos que normalizar nuestras normas y tenemos que armonizar, sobre todo, ponernos de acuerdo cómo poder avanzar el país. Porque el tiempo es muy corto. Va a haber una revisión a nivel mundial en el 2030, en el 2040 y en el 2050. O sea, que estamos en una etapa como de transición. Y es ahí donde nosotros como país tenemos que trabajar, en primer lugar, informarnos. Tenemos que informarnos cómo estamos como país, qué reto y qué desafíos tenemos. Y casi seguro puedo decir que el gran reto que tenemos en Nicaragua es ponernos de acuerdo. La academia, el sector público, el sector privado. Y el involucramiento de una población muy importante como es la juventud. Reconozcamos que la juventud es la reserva de todos los pueblos. La población joven es la reserva de todos los pueblos. Y es a ellos que deben de encaminar esta transición de un país que trabaje cumpliendo lo que dice el convenio de París. Manzanares indica cómo se debe de trabajar para la descarbonización en la nación. Ahora, ¿pero qué significaría para Nicaragua trabajar en esto de la descarbonización? Mira, en primer lugar tenemos que revisar nuestro sistema de producción. Nosotros tenemos que revisar nuestro sistema de producción y principalmente, la principal tarea que tenemos que hacer es medir nuestra huella de carbono todos. Cada ciudadano genera una huella de carbono. Cada industria genera una huella de carbono. Cada universidad, cada ministerio genera una huella de carbono. Después de esto nos va a generar dónde podemos mitigar esta situación. Y seguidamente también tenemos que trabajar en lo que son valorar lo que es el sistema de servicios ambientales que genera nuestra biodiversidad, nuestros bosques, nuestras reservas. Noticias 12, Darlene Tellez. Continuando con más informaciones, el sociólogo Miguel España dio a conocer los diversos factores que influyen a que una persona decida suicidarse, casos que se están dando últimamente con mayor frecuencia. Darlene Tellez nos continúa informando. El sociólogo Miguel España manifestó que debido a los diferentes factores como la pandemia, la crisis socioeconómica, ansiedad, incertidumbre, entre otras, ha ocasionado que los casos de suicidio se estén dando con mayor frecuencia. Hemos visto una investigación que salió en un informe de centro de investigación que habla de que los suicidios en Nicaragua han aumentado en el 2020 a 344. Este es un aumento en relación a años anteriores, por ejemplo, antes del 2018, de casi el 300% en aumento de los suicidios en Nicaragua. Las causas pueden ser diversas. Por ejemplo, Funides con otras organizaciones nos dieron un informe en el 2019 sobre la crisis socioemocional en Nicaragua en el 2019, donde apunta principalmente que las crisis de ansiedad, el tema de la incertidumbre económica, el tema de los abusos sexuales y el problema de la crisis sociopolítica en Nicaragua están dentro de los factores que generan demasiada incertidumbre en Nicaragua. Se convierten en detonadores para que esos elementos internos, emocionales de las personas se activen, digamos, generando grados de incertidumbre tan grandes o dolores tan grandes en las personas que llegan a considerar la posibilidad de tomar una decisión fatal. Porque no es tanto que los factores externos sean las causas fundamentales de los suicidios, sino que tienen que ver con factores internos. O sea, en nuestra Nicaragua, por ejemplo, en el mismo 2019, vimos cómo el aumento de los delitos sexuales, que fueron más de 2.300 delitos sexuales que la policía reportó, y los traumas que esto provoca, con el aumento de los suicidios en Nicaragua, puede haber una relación entre esas dos variables. España agrega que estos casos vienen a convertirse en un problema de salud pública. Hay que ver con políticas serias, consistentes, de cara al tema de la sanación, de la memoria, de las emociones entre el pueblo nicaragüense, dentro de un abordaje integral de desarrollo de las nicaragüenses, porque no sólo el tema del desarrollo de la infraestructura productiva, económica, etcétera, y financiera, sino también el tema de una ciudadanía saludable, porque la base del desarrollo de los pueblos son pueblos sanos y saludables. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene Tellez, por tu reporte. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Este primero de septiembre, en horas tempranas, pereció una señora de la tercera edad, tras ser atropellada por un bus en Managua, en el sector de la unidad de propósito, distrito 6 de la capital. La víctima, quien pereció aparentemente cuando cruzaba la calle y el bus que cubría una ruta intermunicipal, la atropelló y acabó con su vida. Aún no hay información precisa sobre la identidad de la víctima. Según medios oficialistas, las placas del bus es M1658898 y el conductor del bus fue identificado como Francisco Javier Parrales Castillo, de 52 años de edad, y quien las autoridades trasladarían para continuar con las investigaciones. El llamado que han hecho las autoridades es a tener mayor prudencia y a conducir sin exceso de velocidad. Ahora cambiamos totalmente de temas. Con información de carácter internacional, los desastres climáticos se quintuplicaron en los últimos 50 años y causaron importantes daños, aunque la mejor en los sistemas de alerta permite reducir el número de muertes, informó la ONU en el último informe. Los desastres climáticos alrededor del mundo se quintuplicaron en los últimos 50 años. Esa fue la conclusión presentada el miércoles en un informe de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU que estudió la frecuencia, mortalidad y pérdidas económicas causadas por desastres vinculados a los 11.000 fenómenos meteorológicos extremos registrados entre 1970 y 2019. Gracias a la mejora de nuestro servicio de alerta temprana, hemos podido tener una disminución de muertes en este tipo de eventos. Pero la mala noticia es que las pérdidas económicas han ido creciendo muy rápidamente y se supone que este crecimiento continuará. Vamos a ver más situaciones extremas debido al cambio climático. Y esta tendencia negativa en el clima continuará durante las próximas décadas de todos modos y si tenemos éxito con la mitigación del clima podríamos detener esta tendencia negativa hacia 2060. Según el informe, se podría decir que en promedio ha habido un desastre vinculado al clima cada día de los últimos 50 años que ha provocado la muerte de 115 personas y pérdidas materiales de 202 millones de dólares por día. Más del 91% de las muertes se produjo en países en vías de desarrollo. Las sequías fueron responsables de las pérdidas humanas más graves durante ese periodo con unos 650.000 fallecimientos. La mitad de los 193 países miembros de la OMM aún no tienen un sistema de alerta. Muchos países han estado sufriendo debido a esta realidad de peligros múltiples. Desde el comienzo del COVID-19 ha habido ciclones en India, Bangladesh y las islas del Pacífico. Ha habido terremotos en Croacia y todas y cada una de las veces sabemos que las autoridades para la gestión del riesgo de desastres han estado luchando con este desafío de hacer frente a múltiples amenazas. Pero esto significa que esta es la realidad en la que vivimos. Y no podemos asumir que incluso después del COVID el mundo de múltiples amenazas en el que vivimos cambiará. Según el organismo, el huracán Ida que golpeó a Louisiana y Mississippi el fin de semana es un ejemplo claro. Dallas estimó que podría ser la catástrofe meteorológica más cara de la historia superando al huracán Katrina en 2005 en Nueva Orleans. Siete de los diez desastres más costosos de los últimos 50 años ocurrieron después de 2005, tres en 2017. Continuando con más noticias, una caravana de personas migrante avanza por la localidad de Mapastepec, al sur de México, mientras se dirigen hacia Estados Unidos después de dejar la frontera con Guatemala. La caminata de un grupo de personas migrantes sigue su avance por el sur de México. Una caravana, compuesta en su mayoría por centroamericanos, se encontraba el martes en la localidad de Mapastepec, en el estado de Chiapas. El grupo, en el que también se cuentan ciudadanos de Haití, avanza desde la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. El lunes, decenas de guardias nacionales habían impuesto un cerco a uno de los grupos en la carretera. Según la policía, el operativo se saldó con 80 detenidos luego de registrarse enfrentamientos. Quienes consiguen escapar a las autoridades suelen refugiarse en comunidades de la zona donde se regrupan para nuevamente intentar avanzar. Los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio. El objetivo es que lleguemos todos, a la unidad, hacia la fuerza. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte. Continuando con más noticias, el Papa Francisco, quien está recientemente operado del colon, indicó que no le pasó por la cabeza renunciar, desmintiendo así a rumores al respecto difundidos por medios italianos. El Papa Francisco desmintió los rumores sobre su renuncia. El pontífice, operado del colon hace dos meses, aseguró el miércoles que la idea no se le pasó por la cabeza y dijo desconocer desde dónde surgieron las informaciones difundidas por medios italianos la semana pasada. En una entrevista difundida el miércoles por la radio española COPE, el Papa rindió un homenaje particular a un enfermero italiano de mucha experiencia que según dijo le salvó la vida al aconsejarle que pasara por el quirófano en lugar de otras opciones como el uso de antibióticos. Finalmente fue operado el 4 de julio para extirparle una parte del colon en una intervención programada y realizada con anestesia general. El pontífice de 84 años sufre también de una asiática crónica que le hace cojear y le causa fuertes dolores, por lo que en varias ocasiones ha tenido que renunciar a celebrar ceremonias oficiales. Francisco tiene programada una serie de viajes al exterior este año, entre ellos uno del 12 al 15 de septiembre a Eslovaquia con una etapa de pocas horas en Hungría. El miércoles anunció además que viajará a Grecia, Chipre y Malta y reiteró su decisión de priorizar a los países más pequeños en sus giras europeas. Ahora nos vamos hasta Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro anunció este martes que la población entre 3 y 18 años comenzará a ser vacunada contra el COVID-19. Venezuela comenzará a vacunar a menores de edad. El presidente Nicolás Maduro anunció el martes que la población de entre 3 y 18 años de edad será inmunizada contra el COVID-19 con miras a retomar las clases presenciales. Si se cumpliera el plan como viene cumpliéndose, a partir de octubre vamos a vacunar a la población infantil y juvenil de Venezuela de 3 años a 18 años. Tendremos vacunas para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Venezuela de 3 a 18 años. vacunas ya experimentadas y comprobadas. ¿Qué les parece? Porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales. Según la Organización Panamericana de la Salud, casi 6 millones de personas han recibido la primera dosis de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país, la rusa Sputnik V y la china Sinopharm. Mientras que 3 millones 300 mil personas, es decir, el 11,62% de la población, tienen el esquema de inmunización completo. El gobierno no ofrece regularmente cifras de vacunación. Las autoridades se han fijado como meta que el 70% de la población, equivalente a unas 22 millones de personas, hayan recibido la vacunación completa para octubre. Según cifras oficiales, Venezuela contabiliza más de 330 mil contagios por COVID-19 y 4 mil muertes, números cuestionados por gremios de salud y organizaciones internacionales, al considerar que existe un importante subregistro. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela